Hola, soy Rosa de la Fuente, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y estoy aquí para daros a todos y a todas la bienvenida a este curso de formación sobre Acción Internacional de las Ciudades y Cooperación para el Desarrollo. Este curso que vamos a comenzar en estos días es un esfuerzo por continuar una relación fructífera entre la Universidad Complutense y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. En concreto, además, este curso se hace en colaboración con otras instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Mursol y el Proyecto Alas. La Universidad Complutense, para aquellos que no la conozcan, es una institución de muy largo recorrido que tiene un volumen de estudiantes que casi alcanza los 40.000, con un montón de facultades y cursos de especialización y posgrado de alto nivel. El objetivo fundamental de la Universidad Complutense es poder acercar el conocimiento académico a todos aquellos actores que quieran también contribuir a la transformación de sus lugares, territorios y espacios de vida. Por eso, para nosotros, ofertar este tipo de cursos es una oportunidad para trasladar nuestra reflexión teórica a otros actores que son fundamentales, en este caso, los gobiernos locales. La Universidad Complutense, junto con otras universidades españolas, tienen entre sus objetivos y recogidos esos estatutos, compromisos con el desarrollo sostenible y también con la cooperación para el desarrollo. Por eso, realizamos muchos cursos, formación, investigación y también proyectos de cooperación concretamente. Entre otros, los compromisos de la Complutense al servicio de la comunidad es la formación en valores ciudadanos y también el intercambio de los valores científicos entre todas las comunidades docentes del mundo. Pero además, queremos impulsar la cultura de paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente. Este curso es uno de los momentos más importantes de la formación continua que la Universidad Complutense quiere seguir implementando. Creemos que tiene que ser un germen para mejorar las relaciones entre los actores que pueden incidir en el territorio. ¿Por qué los gobiernos locales deberían internacionalizarse? Porque necesitan tener un discurso fuerte, coherente y estructurado que permita que las decisiones en materia de desarrollo sostenible sean tenidas en cuenta en los debates internacionales. Además, es importante establecer redes, discusiones y prácticas compartidas entre gobiernos locales de todo el mundo para poder trabajar conjuntamente para solucionar problemas globales, pero también para reflexionar desde la escala local sobre aquellos problemas que se tienen que implementar y localizar, especialmente en los territorios donde los gobiernos locales están más presentes. Como recuerda Antonio, pensar localmente y actuar globalmente no es un lema ya de los actores sociales o de los movimientos sociales, sino también es un lema de los gobiernos locales que han asumido ese compromiso y son conscientes de la necesidad de internacionalizarse, de salir al exterior para poder revisar sus propias prácticas y sus propias políticas. Lo que les recomendaría para que puedan trabajar bien en este curso, en primer lugar, es leer la guía académica general del curso donde se explica la forma y la didáctica que vamos a llevar a cabo durante estas seis semanas y después cada una de las guías didácticas que podrán visionar y discutir con sus tutores y además organizarse bien las lecturas y los materiales para poder trabajar y participar en los espacios sincrónicos y asincrónicos de discusión con sus colegas. Desde la experiencia, desde su propia experiencia, con la posibilidad de reflexionar a partir de textos teóricos, creemos que es posible hacer una comunidad de aprendizaje en la que todos salgamos ganando. Sin más, les doy de nuevo la enhorabuena por haber podido participar en este curso y también la bienvenida, esperando que puedan aprovechar todo lo que aquí les vamos a ofrecer. Muchas gracias. 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 Gracias.